Camioneros bloquearon el acceso al Camino La Pólvora en la región de Valparaíso, generando a esta hora una gran congestión de los vehículos que se desplazan desde Santiago hacia la costa. Los detalles en vivo con Rocío López, que está en el lugar. Rocío, buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás Valentín. Efectivamente, gran congestión vehicular se registra a esta hora en la Ruta 68 en el sector de Plasilla, en el enlace también con el Camino de La Pólvora. Cerca de 3 kilómetros de extensión sería entonces esta congestión vehicular que se registra desde muy temprano. Camioneros se ubicaron en este sector, son cerca de 60 camiones que están bloqueando solamente una pista por sentido, por lo cual no han habido desvíos ni tampoco bloqueos acá en la ruta. Los conductores han podido transitar de forma normal, un poco más lento que en otros sábados. Recordemos que esta ruta es muy transitada, muy concurrida, por supuesto por todas las personas que vienen desde Santiago y también por otras que circulan acá mismo en Plasilla. Por lo mismo nosotros hacemos el llamado, si usted viene desde Santiago, que se arme de valor, que se arme de paciencia porque este taco dura aproximadamente 3 kilómetros desde la altura de Curauma hacia Viña del Mar. Los invito a que revisemos entonces las declaraciones de los conductores, de los camioneros, que nos explican entonces el porqué de esta manifestación, qué es lo que están pidiendo y efectivamente si se van a seguir movilizando durante las próximas semanas. Nosotros los colegas de él creemos que debemos manifestarnos para decirle a aquellos delincuentes que nunca más un conductor nuestro debe ser asesinado. Esto va a durar hasta que se punten al colega y de ahí se termina, pero de aquí esto empieza y después ya no para, se están reuniendo las bases para ver de aquí más adelante cómo va a actuar porque ya no, te voy a repetir, no tenemos seguridad ya. Como revisamos entonces en las declaraciones, se sienten inseguros. Por ejemplo, algunos nos comentaban que no pueden descansar en las rutas, que no pueden dormir al interior de los camiones por miedo a ser asaltados o también recibir ataques, piedras, objetos contundentes. Ya no se sienten seguros trabajando y por eso están emplazando a las autoridades a que tomen cartas en el asunto. Yo creo, por lo que me comentaron también los conductores, los camineros, que se van a quedar hasta aproximadamente las 3 de la tarde, que a esa hora comienza entonces el funeral de esta persona que falleció en el sur el día miércoles y por eso ellos le están rindiendo un homenaje, una especie de despedida y también para alertar a las autoridades a que tomen cartas en el asunto porque ya nos han comentado que estas situaciones han sido reiterativas y que ya no se sienten seguros efectivamente en la carretera. Como estamos viendo las imágenes en vivo y en directo de Mauricio Sánchez, este es un taco de alta congestión, cerca de 3 kilómetros de extensión, así que aproximadamente el viaje debería durar unas 2 horas desde acá hasta Viña del Mar, si es que un poquito menos porque ya la cosa ha ido decantando un poco. Cuando nosotros llegamos efectivamente la congestión era mayor, pero con el correr de las horas ya esto ha ido disminuyendo. Bien, Rocío, nos quedamos atentos entonces. La paciencia evidentemente, tú nos comentabas 3 kilómetros de taco y hasta dónde llega para tener más bien la idea justamente para las personas que quieran ir en las próximas horas hacia la costa, se podría mantener justamente este bloqueo por parte de los camioneros. Sí, mira, desde el outlet de Curauma, no sé si lo ubican, por ese sector comienza el taco hasta el enlace de la polvera. Bien, Rocío, muchísimas gracias nuevamente entonces. El llamado a tener paciencia y vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que sucede en ese punto de la ruta. Muchísimas gracias, que estés bien. Gracias, Rocío.